Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa El Frimax Cadena de Frío. Aprovecho para saludar a todos los papitos por su día. Hoy hemos preparado un programa súper especial. Hoy vamos a conocer a una de las mejores distribuidoras que tiene nuestro país. Estamos hablando de la empresa Dismac Perú. Hoy conoceremos todo. ¡Bienvenidos! ¡Equipo Lima! ¿Cómo están? ¡Megor, mejor, cada vez mejor! ¡Seguros! ¡Completamente seguros! Me encuentro en estos momentos en la empresa Dismac. Y ya me encuentro con mi gran amigo nuevamente, Juan Carlitos Fuentes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Juan Carlos, cuéntanos a todo el público porque queremos conocer qué es la empresa Dismac. Bueno, la empresa Dismac forma parte de la corporación Grupo 13, que incluye a la empresa El Frimax, que ya en su momento conversamos. Dismac se dedica a la distribución de productos de consumo masivo a nivel nacional. Principalmente nos hemos enfocado ya desde hace 27 años en los productos Donofrio y después hemos ido incorporando nuevas líneas. ¡Perfecto! ¿Y qué servicio nos brinda esta gran empresa como es Dismac? Bueno, para empezar, nosotros somos los encargados de llevar el producto casi hasta el consumidor final. Nosotros nos encargamos de recibir el producto de los fabricantes y nosotros se lo llevamos a las tiendas, bodegas, grifos, estaciones de servicio a nivel nacional. Bueno, en nuestro caso, sobre la base del territorio que tenemos asignado. ¡Ah, perfecto! Y cuéntame, ¿qué relación tiene con la empresa El Frimax? Bueno, Dismac tiene como grupo Dismac, Alfrimax y en general todas las empresas del Grupo 13 tenemos ya casi 27 años de experiencia en el manejo de productos congelados, en el manejo de lo que es cadena de frío. Nosotros hemos empezado como una empresa comercializadora, como una empresa comercializadora de helados. Y para comercializar helados, uno debe tener mucho, mucho cuidado en el manejo de la cadena de frío. Los helados son unos productos altamente sensibles a cualquier variación de temperatura. Es por eso que nosotros, cumpliendo los rigurosos estándares que nos dan SLE, es que nos hemos podido mantener durante todos estos años como uno de los grandes distribuidores a nivel nacional. Si tú lo ves como grupo, nosotros manejamos una buena parte de la distribución de helados Donofrio a nivel nacional. Para manejar eso, nosotros tenemos que ser muy estrictos en los controles de temperatura y es esa experiencia en el manejo de la cadena de frío que hizo que podamos generar al Frimax como una operación independiente de manejo de cadena de frío para ofrecer servicios a terceros. De verdad que es muy interesante. Yo te agradezco, Juan Carlito, por siempre recibiendo con ese aprecio aquí ahora en la empresa Dismar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Nosotros continuamos con mucho más aquí en tu programa, al Frimax Cadena de Frío. Atención, amigo empresario, mayorista o minorista, usted que me está viendo a través de sus pantallas desea contar con los servicios de la empresa Al Frimax. Comuníquese en estos momentos a través de nuestros números que están apareciendo en pantalla y verá cómo sus productos se van a poder mantener frescos y congelados. Lo que usted necesita, no espere más y comuníquese ya con Al Frimax Cadena de Frío. Te tengo una gran noticia. Ya no necesitas ir al mercado a comprar tanta fruta. Ahora Al Frimax te hace la vida más fácil. Muy pronto, nuevo producto, nuevo estilo de vida. Al Frimax Cadena de Frío. Me encuentro en estos momentos en una de las grandes distribuidoras que tiene nuestro país. Estoy exactamente en el área de sistemas de la empresa Dismar Perú. Ya me encuentro con mi gran amigo Martín Fernández, que es el jefe de esta área. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Hola María. Buenos días. Encantado que nos visites y puedas conocer acá cómo desarrollamos nuestras operaciones en la empresa. Claro que sí. Martín, queremos saber qué es Dismar Perú. Dime, es una empresa que se dedica a la comercialización de productos helados de Onofrio. Ya tenemos 27 años en el mercado desarrollando esta actividad. Y tenemos asignado todo el cono norte, ¿no? Estamos abarcando distritos de Tantamartín, digamos, a Tancón, ¿no? Desarrollando esta actividad, ¿no? Cuéntanos Martín, ¿qué servicio da la empresa Dismar Perú. Sí, Martín, te cuento. Dismar se encarga de la comercialización de los helados de Onofrio en todo el norte del Perú, en todo el norte del Perú. ¿No? Nos dedicamos desde la recepción, almacenamiento y la distribución de estos helados, ¿no? Es decir, tratamos de que estos productos lleguen en buen estado al cliente. Y con ese objetivo nosotros tenemos que llevar un control estricto de la cadena de frío, ¿no? Para lo cual hemos implementado una serie de procesos e indicadores que nos permiten hacer este seguimiento, ¿no? Cuéntame, Martín, ¿qué soporte dan como área de sistema a la cadena de frío? Sí, Mario, te cuento. Como área de sistema nosotros damos soporte en todas las etapas de lo que es cadena de frío en la empresa, ¿no? En la recepción del producto nosotros controlamos toda la fecha de vencimiento de los lotes recibidos. Esta información es ingresada a nuestros sistemas que luego nos permite asegurarnos de despachar primero los productos próximos a vencer, ¿no? De esta manera no tenemos productos vencidos en el mercado, de ninguna manera. En el almacenamiento controlamos las temperaturas de todas las cámaras, ¿no? Asegurarnos que las cámaras tengan la temperatura adecuada para la conservación de los productos. Tanto en la cámara como en esta cámara que forma parte del área de trabajo, ¿no? Para el despacho de la mercadería. Tengo entendido que están las 24 horas trabajando, argumento. Sí, estas temperaturas son controladas en línea, en forma remota, ¿no? Así nos aseguramos de que las cámaras tengan la temperatura adecuada para la conservación del producto. En la comercialización, el área de sistemas apoya a los gestores de venta entregándole un plano. Un plano donde se encuentran ubicados todos los clientes a visitar, ¿no? Un gestor de venta está visitando alrededor de 35, 40 clientes en el día, ¿no? Entonces se le entrega una ruta que tiene que seguir para que haga un óptimo desempeño de su trabajo, ¿no? Luego de que el gestor de venta tome el pedido del cliente, estos pedidos son agrupados en cada unidad de transporte. Se le entrega al chofer también un plano donde se le indica a todos los clientes a entregarle los pedidos con una ruta para que haga un mejor desempeño de su labor. Adicional, este es un punto importante a resaltar acá, es que todas las unidades de transporte cuentan con GPS, además de tener sensores de temperatura que nos indican en línea y en forma remota la temperatura que tiene cada unidad de transporte. Así es asegurarnos de que estas unidades de transporte hagan su despacho en una temperatura adecuada y nos asegure el óptimo mantenimiento de los productos, ¿no? Perfecto. ¿Y a qué número le pueden contactar a la empresa Dismac Perú? ¿A dónde nos podemos comunicar? ¿Cuál es la página web? A todos nuestros clientes que quieran trabajar con nosotros, pueden comunicarnos al 574-8083 o en nuestra página web, ¿no? www.dismaperu.com.p Ya sé que los teléfonos están sonando en estos momentos. Gracias Martín por habernos acompañado en el programa. Gracias Mario, a ti por tu visita, esperamos verte pronto por acá. Bueno, nosotros continuamos con mucho más acerca de la empresa Dismac Perú, una gran distribuidora que se ha ganado el corazón de todos los peruanos. Atención amigo empresario, mayorista o minorista, usted que me está viendo a través de sus pantallas, desea contar con los servicios de la empresa Alfrimac, comuníquese en estos momentos a través de nuestros números que están apareciendo en pantalla y verá cómo sus productos se van a poder mantener frescos y congelados, lo que usted necesita. No espere más y comuníquese ya con Alfrimac Cadena de Frío. Te tengo una gran noticia, ya no necesitas ir al mercado a comprar tanta fruta, ahora Alfrimac te hace la vida más fácil. Muy pronto, nuevo producto, nuevo estilo de vida. Alfrimac, Cadena de Frío. Me encuentro en estos momentos con el jefe del área de ventas de la empresa Dismac, ya está conmigo mi gran amigo Ronald Ariza. ¿Cómo estás Ronald? Bienvenido al programa. Bien, gracias. Cuéntanos Ronald, ¿cómo está formado lo que es el área de ventas? Nuestra área de ventas está formada por ocho supervisores, tenemos 46 gestores comerciales, dos volantes, tenemos personal de área de activos que se encarga de darle el mantenimiento a nuestros equipos, tenemos nuestro área de sistemas que nos brinda todas las informaciones que tenemos en campo y contamos con una visibilidad en ruta para tratar de repotenciar a nuestros mejores clientes. Perfecto, y cuéntame, ¿cómo es un día entero en ventas? ¿Cómo se trabaja? Nosotros iniciamos nuestro matinal revisando los indicadores, luego pasamos a entregar las carteras del día, planos al vendedor, entregamos los indicadores y objetivo del día. Finalizando, después de revisar nuestros indicadores, finalizamos con una arena general, luego tenemos un bus que nos traslada a todos los gestores comerciales y lo deja en cada uno en su respectiva zona. Y cuéntanos Ronald, ¿con qué indicadores trabajan? Nosotros trabajamos con cinco indicadores en específico, manejamos las cuotas semanales, productos rentables, tenemos número de pedidos, manejamos los clientes sin compra, que es la ruptura, y manejamos también los de crecimiento en cartera. Y cuéntanos Ronald, ¿cuáles son los secretitos para que la venta se incremente más y más? Mira, uno de los secretos importantes para nosotros es que siempre estamos en constante búsqueda de nuevos clientes, ¿no? Buscamos clientes en puntos estratégicos, con diversos tipos de negocio, restaurantes, bodegas, internet, etc. ¿Qué impresión tiene la empresa Donofrio respecto a su trabajo? Nosotros como empresa, para la empresa Donofrio, somos uno de los distribuidores con mayor participación en ventas, y a la vez somos uno de los distribuidores más referentes a nivel nacional, ¿no? Cuéntame Ronald, ¿qué logros ha obtenido la empresa Bismarck respecto a lo que es ventas? Mira, te comento, hace último, en toda la temporada de verano, hemos sido uno de los mejores distribuidores a nivel nacional. Sí, y ahora también tenemos gestores comerciales que han ganado el viaje a las playas de Colombia, ¿no? Muy interesante, Ronald. Y por ahí nos están viendo a qué número podemos contactar el área de ventas de la empresa Bismarck Perú. Mira, todos los interesados se pueden contactar al número 574-8083, o en todo caso, buscarnos en la página web de www.dismarckperú.com.t Muchísimas gracias, Ronald, por habernos contado todo, todo lo que es el área de ventas. Sé que el público ya conoce un poquito más de tu trabajo. Gracias. Yo sigo haciendo este recorrido aquí en la empresa Bismarck Perú, en tu programa, Alprima Cadena de Frío. Atención, amigo empresario, mayorista o minorista, usted que me está viendo a través de sus pantallas, desea contar con los servicios de la empresa Alprima? Comuníquese en estos momentos a través de nuestros números que están apareciendo en pantalla y verá cómo sus productos se van a poder mantener frescos y congelados. Lo que usted necesita, no espere más y comuníquese ya con Alprima Cadena de Frío. Te tengo una gran noticia, ya no necesitas ir al mercado a comprar tanta fruta, ahora Alprima te hace la vida más fácil. Muy pronto, nuevo producto, nuevo estilo de vida. Alprima Cadena de Frío. Me encuentro en estos momentos en el área de almacén de helados de la empresa Bismarck Perú. Ya me encuentro con mi gran amigo David Palacios. ¿Cómo estás David? Bienvenido al programa. David, cuéntanos por favor, ¿con cuántas personas trabajas en almacén? Bueno Mario, te contaré que trabajo con 7 personas actualmente. 7 personas. Y cuéntame, cada uno, ¿cuál es su función? Bueno, tienen funciones diferentes. Uno de ellos se dedica al montacarguista. Su labor es ubicar los productos que llegan de fábrica a las ubicaciones correspondientes. Otra persona se dedica a liquidar los productos que retornan después del despacho. Y las otras 5 personas se dedican a armar mercadería, trabajan turno de noche para poder cargar los carros para el otro día del despacho, para los clientes. David, cuéntanos, ¿cómo es el proceso de despacho aquí en almacén? Bueno, te contaré que dentro del almacén de cámara existe un área que le llamamos zona de despacho, donde los camareros toman los productos, arman sus pedidos y cargan los carros para el día siguiente. David, cuéntanos, ¿cuáles son los productos que tienen mayor rotación dentro del almacén? Bueno, te contaré que dentro del almacén tenemos aproximadamente 50 productos, de cual de ellos mayor rotación llamemos la cabana, el dolceto, el sin parar. Y así hay muchos productos que más que tienen buena rotación. Muchísimas gracias, David, por habernos detallado un poquito más de cómo se trabaja aquí en almacén en la empresa Dismas Perú. Gracias a ti, siempre serás bienvenida. Estamos lleno siempre para lo que tú quieras poderte explicar. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos mucho más aquí en tu programa, Alfrimac Cadena de Frío. Dismac es garantía y calidad. Dismac es compromiso. Dismac es trabajo en equipo. Somos Dismac, comprometidos contigo. Muy buenos días, les saluda Pili Lazo y yo les voy a enseñar unos tips para conservar tus alimentos aquí en Alfrimac Cadena de Frío. La mayoría de personas consumen solo un tercio de lo recomendado al día en frutas y verduras. No hay nada más nutritivo que lo recién cosechado del campo a tu mesa. Pero si hablamos de comprar en el supermercado, las frutas y verduras pueden ser igual o superior en términos de valor nutricional, cantidad, costo, que las frescas. Las frutas y verduras frescas muchas veces no están disponibles debido a la temporada o a la región. Otras veces cuando están disponibles son demasiado caras. En estos casos, las frutas y verduras congeladas puede ser tu mejor opción. Las frutas y verduras congeladas son cosechadas en su punto nutricional más alto y procesadas inmediatamente cerca de donde se cosechan. En cambio, las frutas frescas que encontramos en el supermercado son cosechadas antes de su maduración, para que aguanten el transporte y lleguen maduras a su destino final. Alfrimac te garantiza que tus productos congelados tendrán la misma calidad y cantidad de nutrientes como recién salidos del campo. Somos Alfrimac, cadena de frío. Alfrimac, una empresa con amplia trayectoria en el sector de la logística de frío, y es el operador líder en los servicios logísticos a toda temperatura. Almacenamos, manipulamos y distribuimos productos alimenticios en general. Alfrimac nace en el año 1989, con el objetivo de liderar en el sector de distribución y almacenamiento a toda temperatura, aplicando un sistema de distribución acorde a las necesidades de cada cliente. Tomamos en cuenta el tiempo de entrega a un costo competitivo y, sobre todo, un servicio de primer nivel, los cuales son elementos fundamentales en la cadena de distribución. Somos una empresa con 22 años de experiencia, con una sólida estrategia empresarial, una estrategia basada en una clara vocación de servicio al cliente, con un alto grado de especialización y una constante inversión en las más avanzadas tecnologías. Estamos en un camino de mejora continua, dirigiéndonos tanto al mercado nacional como internacional, que necesita de un servicio de calidad para productos congelados a toda temperatura. Alfrimac, 22 años, ofreciendo a sus clientes servicios completos de logística, desde cualquier zona de producción de Perú. Atención, amigo empresario, mayorista o minorista, usted que me está viendo a través de sus pantallas, desea contar con los servicios de la empresa Alfrimac, comuníquese en estos momentos a través de nuestros números que están apareciendo en pantalla y verá cómo sus productos se van a poder mantener frescos y congelados. Lo que usted necesita, no espere más y comuníquese ya con Alfrimac, cadena de frío. Te tengo una gran noticia, ya no necesitas ir al mercado a comprar tanta fruta, ahora Alfrimac te hace la vida más fácil. Muy pronto, nuevo producto, nuevo estilo de vida. Alfrimac, cadena de frío. Nos encontramos en estos momentos en uno de los establecimientos de la empresa Alfrimac. Me encuentro aquí en la tienda Rilma de Mala y para ello ya está mi amigo el administrador William. ¿Cómo estás William? ¿Qué tal Mario? Bienvenidos a la ciudad de Mala. Nosotros nos encontramos en la tienda Rilma. Es una tienda que está dirigida al público en general, con ventas al por mayor y menor. Cuéntanos por favor y detállanos qué productos nos ofrece la tienda Rilma de Mala. Bien, la tienda Rilma de Mala tiene los mejores productos en abarrotes, productos de limpieza, cuidado personal, bebidas y en productos congelados. Uy, productos congelados. ¿Me pueden mostrar por favor? Claro que sí. Nosotros tenemos productos congelados a base de pescado, de pollos y productos terminados. Aquí tenemos los productos congelados de trucha. Acá, como ves aquí Marjorie, tenemos un filete de trucha. Tenemos las mejores marcas del mercado, marcas que exportan a Europa y América. Y acá puedes ver este filete de trucha empacado al vacío, que como nos ha instruido al FRIMAC, respetamos la cadena de frío, que es importante para la conservación de estos productos. Así es. Aparte de truchas, ¿qué más tenemos a ver aquí en la tienda Rilma de Mala? Te voy a mostrar. Tenemos la tilapia. Esta tilapia viene ya por kilo, empacada al vacío, está individual cada filete. O sea, si la ama de casa desea comprar su kilo de trucha o de tilapia, pues acá hay varios filetes y solo usa lo que va a necesitar. Oye, pero qué facilidad nos da las amas de casa ahora. Lo bueno de estos productos congelados es que respetando la cadena de frío no se pierde ni el sabor ni los nutrientes, porque estos productos desde su cultivo, que es la pesca, ya están transportándose desde el punto donde ha sido extraído el pescado hasta la planta en frío. Su limpieza es también en frío y su empaque, igualmente la distribución y finalmente cuando llega el público nosotros también respetamos la cadena de frío. Uy, o sea, mejor dicho, directo a la sartén. Directo, o sea, no pierden nutrientes, no pierden sabor. Guau, pero qué más uno puede pedir como ama de casa, ¿no? Aquí también tenemos, para toda la gente que tiene restaurantes o tal vez para un domingo de parrillas, tenemos lo que es anticucho. Este anticucho ya está fileteado y está listo para marinar y usar, para consumir. Igual, como tú ves, está congelado y esto no pierde el sabor característico de esta carne. Y como dicen, ¿no? Los nutrientes, ¿no? Se pierde nata, nata. A ver, ¿por aquí? Ya, por aquí tenemos también lo que es la mistura de marisco, ¿no? Donde vas a encontrar, pues, calamar, vas a encontrar langostinos, pulpos y todo viene por kilo, ¿no? Ya viene listo para consumir, ¿no? Queda rico, un buen cevichito, siempre cae bien en familia. Claro. Y también tenemos, por ejemplo, aquí en la zona no hay mucho pejerrey, ¿no? Hay épocas en las que escasea y nosotros tenemos el pejerrey eviscerado, ¿no? Limpio, también por kilo. Y de esa forma, respetando la cadena de frío, ¿no? De alfrimac, también nosotros aseguramos un stock para todo el año, ¿no? Porque como esto es un producto de estación, nosotros aquí tenemos todo el año pejerrey, que como te repito, no pierde ni el sabor ni los nutrientes. ¡Uy! ¡Qué facilidades nos da la tienda Rilma de Mala! Y por supuesto la cadena de frío alfrimac. Por ahí me decías, ¿hay helados también? ¡Muy bien! Claro que sí. A través del frío alfrimac nosotros tenemos estos helados españoles de la marca Menorquina, que como ves la presentación es en vidrio y en cerámica y de por sí a la vista nada más y ya es agradable. Imagínate cuando lo pruebes. Estos helados tienen una textura muy característica y distinta a los helados que estamos acostumbrados a comer y con sabores que son nuevos aquí, ¿no? Son sabores bien particulares y ricos. Y aparte que el empase se queda pues con el consumidor. El empase de vidrio, de cerámica, ¿no? Entonces son helados muy buenos y si quieres compartir con la familia. ¿Qué te parece si mostramos a ver el de aquí también, el de cerámica? ¡Qué lindo detalle, ¿eh? De helados Menorquina. Menorquina, ¿no? Con sabores de estrellatela, ¿no? Frutos del bosque, choco whisky, banana split. Por ejemplo, acá también tenemos uno que es para compartir con la familia, ¿no? Que son estos postres, que son unas tartas de helado que son muy ricas, ¿no? Que de una calidad pues que solamente el free man puede tener aquí en Perú, ¿no? Claro que sí. Y aparte, ¿qué pasa cuando de repente vienen familias, vienen mamás, papás con los niños y los niños se tocan su heladito? Bien, tenemos para los niños estos productos que son unos juguetitos, ¿no? Que tienen este rico helado de Menorquina, ¿no? Adentro tienen una cucharita y tienen su helado para que los niños lo disfruten y les quede el juguete de recuerdo. ¡Qué lindo detalle, de verdad! Cuéntame también, ¿tenemos bebidas, no? Bueno, tenemos todo lo que es, acá puedes encontrar todos los que son los hielos, ¿no? Productos congelados, que ya hemos visto el tema de carnes y terminados. Y las bebidas, las mejores marcas, ¿no? Nacionales. También tenemos aguas, hidratantes, tenemos jugos, lácteos y todo lo que son embutidos. ¡Guau! O sea, encuentras de todo, pero de todo. Y en Relma encuentras todo para abastecer tu hogar y tu negocio. ¿Dónde está ubicado en la tienda Relma para que el público nos visite? La tienda Relma está en el cercado de Mala, en la avenida Marchand 501, camino a La Huaca, como referencia al lado de Don Ofrio. ¡Ah, perfecto! ¿Sabes lo que más me ha encantado de la tienda Relma? La buena atención, ¿ah? La buena atención acompañada de los mejores precios, ¿no? De los mejores precios. Gracias, William, por habernos acompañado en el programa. Yo me quedo probando el rico heladito menorquina. Sí, sí, me quedo probando degustando. Gracias, William, por habernos acompañado. Nosotros continuamos con mucho más aquí en tu programa Alfrimac Cadena de Frío. ¡Muy buenos días! Les saluda Pili Lazo y yo les voy a enseñar unos tips para conservar tus alimentos aquí en Alfrimac Cadena de Frío. La mayoría de personas consumen solo un tercio de lo recomendado al día en frutas y verduras. No hay nada más nutritivo que lo recién cosechado del campo a tu mesa. Pero si hablamos de comprar en el supermercado, las frutas y verduras pueden ser igual o superior en términos de valor nutricional, cantidad, costo, que las frescas. Las frutas y verduras frescas muchas veces no están disponibles debido a la temporada o a la región. Otras veces cuando están disponibles son demasiado caras. En estos casos, las frutas y verduras congeladas puede ser tu mejor opción. Las frutas y verduras congeladas son cosechadas en su punto nutricional más alto y procesadas inmediatamente cerca de donde se cosechan. En cambio, las frutas frescas que encontramos en el supermercado son cosechadas antes de su maduración para que aguanten el transporte y lleguen maduras a su destino final. Alfrimac te garantiza que tus productos congelados tendrán la misma calidad y cantidad de nutrientes como recién salidos del campo. Somos Alfrimac, Cadena de Frío. Llegamos a la parte final del programa. Espero que les haya encantado. Volvemos el próximo domingo con más novedades. Y ya lo sabe, amigo empresario, ¿usted que desea contar con los servicios de la empresa Alfrimac? Ya nuestros números están apareciendo en pantalla. O también puede visitar nuestra página web. Volvemos el próximo domingo con más novedades. Aquí en tu programa, Alfrimac, Cadena de Frío. Que Dios los bendiga. Chau, chau. 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 Chau.